Con el fin de contar con sistemas de pago más eficientes y facilitar trámites a la comunidad universitaria y el público en general, la Oficina de Administración Financiera de la UCR puso a disposición la nueva plataforma UCREnLínea.com. Desde este espacio, ahora se pueden pagar productos y servicios que brinda la Universidad de Costa Rica. En realidad ha sido de bastante éxito. Los estudiantes fácilmente de cualquier parte del país o fuera del país pueden cancelar, pueden entrar, como les decía, con cualquier tarjeta, pueden entrar y cancelar los servicios estando en cualquier parte del país o fuera del país. Este sitio inició el 14 de febrero de 2020 con las facilidades del pago de matrícula, venta de copia de expedientes, certificaciones, derechos de título y cancelación de pólizas. Al día de hoy ya incluye también el derecho de exámenes de admisión o candidatura, supernumario, convenios y seguro voluntario estudiantil. Poco a poco hemos venido incluyendo más servicios como seminarios, simposios, matrículas como etapa básica y una gran variedad de servicios que actualmente ahorita tenemos y que cada día nos envían más las unidades para incorporar a la plataforma de UCREnLínea. Adicionalmente, también se pueden pagar por esta vía el uso de las piscinas y el alquiler de las canchas de tenis de la universidad. Nosotros estamos enfocados como oficina y como universidad en la digitalización de procesos. Entonces, con esto hace que cualquier persona dentro o fuera del país pueda realizar pagos o inscripciones por medio de la plataforma sin tener que desplazarse, además de que amplía el horario de atención. La Oficina de Administración Financiera indica que el pago de matrícula es el único servicio que cuenta con un horario diferente de cancelación, dado que solo puede accederse entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche. Para el resto de opciones, se pueden adquirir en cualquier momento de la semana durante las 24 horas del día.